Celebrando las fiestas cantonales de Pucará, los hermanos Berresueta y Elgad Pucará presentan la segunda edición de la competencia atlética Carrera de la Hermandad 5K en Pucará el 19 de julio del 2015 a las 9 am, salida y meta, canchas de xalo, categoría infantil junior, juvenil y senior, inscripción gratis, premios para todas las categorías, dinero en efectivo, trofeos y medallas, sensacionales premios sorpresa, camisetas, refrigerios, más de 200 dólares adicionales al corredor que termine el recorrido en menos de 16 minutos. Firma Rolendio Berresueta, director de la competencia.